Este resultado no nos clasifica ni nos elimina y que ya nosotros no es una sensación nueva poder conquistar espacio y ganar cosas, como tampoco es una sensación nueva perder. Tenemos experiencia dentro de la eliminatoria como para esto. Estas jornadas se vieron, la experiencia nuestra. Y yo lo único que le puedo decir al país es que nosotros no vamos a ganar todos los partidos para llegar a Brasil. Pero estoy seguro que individualmente nuestros jugadores van a triunfar. Que como equipo vamos a triunfar. Lo que sí deseo es que triunfemos como país. Porque cuando uno ve las cosas que apenas tienen una circunstancia, que está dentro de la normalidad de perder un partido, es muy triste ver gente que brinca inmediatamente de la ilusión y del sueño. Sin embargo, soñé muchas veces con ver este estadio así. Soñé que de este lado el país también se sintiera el fútbol de la manera que se sintió hoy. Y hoy lo disfrutamos muchísimo porque el comportamiento de la gente también fue histórico. Nosotros cuando nos atrevemos a hacer cosas, es que sabemos que hemos trabajado para ello. No mordemos más grande de lo que puede recibir nuestra dictadura. Sino que vamos haciendo las cosas en el orden y la escala correcta que nos va dando la posibilidad de nuestros jugadores, de nuestra federación y de todo este envión que está involucrando a la gente en el fútbol. Gracias.